El ciclo tiene que ver con presentar todos los fines de semana, tanto funciones infantiles como para adultos. La mejor cartelera teatral que va a estar en el verano, acá en Buenos Aires, va a ser acá en la Casa de la Cultura, en Villa 21. El secretario pensó, bueno, traer la mejor calidad de teatro para el barrio y para afuera del barrio. No solo queremos que la gente del barrio participe y disfrute de todas estas obras con unos actores realmente de gran trayectoria, como Graciela Dufo, Norma Leandro, Juan Palomino que estuvo ayer y hoy, la verdad que la recepción del barrio fue muy buena, sino que también queremos que la gente de toda la ciudad acceda a la Casa de la Cultura porque está abierta para todos y todas. En el verano, o sea, no hay mucha actividad, entonces tiene el fin de semana donde recurrir, donde pasar su tiempo libre y disfrutar de la excelencia de estas obras y tener un aprendizaje también que es lo que buscamos. El lugar está súper preparado, el secretario de Cultura cuando vino al barrio, hace bastantes años estamos trabajando, pensó en poner el mejor lugar para el barrio porque hay que, digamos, generar igualdad e inclusión para todos y que puedan venir a disfrutar una obra y que estén con aire acondicionado, que no se estén muriendo de calor. Nosotros somos Eureka, el grupo Eureka, él es Eliseo, yo soy Euclido y la idea es hacer una obra donde se hable sobre la educación vial y a través de la obra y el contacto con los chicos poder enseñar sobre cómo prevenir accidentes y demás. Estas funciones las hacemos más en colegios, ¿no? Es educativo, entonces vamos a colegios primarios y hoy tuvimos la oportunidad de venir a este lugar que está buenísimo, que es un lujo, realmente nos quedamos como impresionados porque es como puesto como muy bien, muy grosso y es un placer también y nos sentimos muy cómodos de poder haber hecho nuestra función, que estamos acostumbrados a hacerla así en colegios y con los elementos que tenemos, haberlo hecho en un teatro como súper profesional, así que nada, es un lujo. Y los chicos, la verdad que participaron en las dos funciones que hicimos hoy, participaron un montón, se súper enganchan, notamos que quizás en la villa lo que su realidad no les permite ir al teatro o cuando viene una obra de teatro, entonces ellos están ávidos de estas cosas, cuando viene alguien lo súper agradecen, has visto que recién no nos querían soltar porque están muy agradecidos de que proyectos como el nuestro u otras obras que están viniendo acá a la Casa Cultural puedan tener contacto con ellos, digamos. Así que nosotros más que agradecidos también y felices de poder también tener la oportunidad de tener el contacto con ellos. Como la devolución es mutua, ¿viste? Muchas gracias por todo, nos vemos pronto.